Tu mirada refleja el cansancio de los años Y a la vida comienza a cobrarte lo que has dado Tu caminar ya no es el mismo que el de antes Los años han pasado y tú sin enterarte Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente He visto tu sonrisa y tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera de amar No existe la frase perfecta en este mundo Que nos hable de ese amor que tienes inagotable Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Gracias mamá, gracias al cielo Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que no estés ausente No, no Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Tu mirada refleja el cansancio De los años Y a la vida comienza a cobrarte Lo que ha dado Tu caminar ya no es el mismo Que el de antes Los años han pasado Y tú sin enterarte Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente He visto tu sonrisa y tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera de amar No existe la frase perfecta en este mundo Que nos hable de ese amor que tienes Es inagotable Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Y que nunca estés ausente Gracias mamá, gracias al cielo Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente No, no Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Y que nunca estés ausente Y que nunca estés ausente